La noticia le ha dado la vuelta al mundo. Hace poco menos de 30 años, los sordos nicaragüenses se comunicaban a través de gestos rudimentarios que solo ellos entendían. Sin saberlo, protagonizaron un acontecimiento extraordinario, el nacimiento de un nuevo idioma. La noticia de todo el mundo ha estado mirando esto y ha habido mucha atención, parece que todo el mundo, pero Nicaragua está consciente de por qué es un evento tan emocionante. Aquí no hay una lengua y después se nació una lengua y la cuestión es cómo. Judy Kegel, lingüista de la Universidad de Southern Maine en Portland, ha estudiado este fenómeno desde su nacimiento. Hace un mes visitó Nicaragua, cuando expertos y lingüistas internacionales vinieron a exponer sus investigaciones sobre el idioma más joven del mundo. La primera generación garantizó que el nuevo idioma de señas pasara a la próxima generación. El júbilo de las expertas no es para menos. Presenciar el desarrollo de esta lengua es como ser testigo de un auténtico Big Bang lingüístico. Todo comenzó en los años 80, con la apertura de dos centros de educación especial en Managua, el Centro Ocupacional para Discapacitados en Vía Libertad y el Colegio Melania Morales en San Judas. Al principio nosotros decíamos que eran muecas lo que hacían los muchachos, la verdad es que no sabíamos qué es lo que decían. ¿Pero ustedes se imaginaban que era un idioma? No, en ningún momento nos imaginamos que era un idioma... En un ambiente que les permitía reunirse todos los días, jóvenes sordos comenzaron a inventar un nuevo idioma. Poco a poco, transformaron las señas rudimentarias que usaban en sus casas en palabras, frases e ideas, cada vez más complejas. Javier López, actual presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, recuerda cómo surgieron las primeras señas. La profesora decía, con permiso, voy a hacer una llamada por teléfono y se va. Entonces empezamos nosotros así poco a poco, hoy día miércoles, y comenzamos a copiar la comunicación entre nosotros los sordos. Entre nosotros los que éramos los jóvenes en ese momento, éramos de 13 a 16 años. Yo decía, ¿por qué nos prohíben usar señas si es parte? Y así fuimos poco a poco creciendo y agregando y poniendo señas y usando señas. Nos vimos en la dificultad de desconocer el lenguaje. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nosotros no podemos comunicarnos? Y ellos dicen, queremos entender sobre qué hablan ellos, porque no entendemos. Entonces yo hice un acuerdo con ellos para ir a sus aulas y observar su comunicación. A pesar de que el idioma estaba en una etapa temprana de desarrollo, no tomó mucho tiempo para que Yuri reconociera lo que estaba pasando. En la costa atlántica, Yuri fundó la primera escuela para sordos de Bluefields y estableció un puente de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. En la primera reunión eran cuatro sordos del Pacífico y 17, 20 sordos del Atlántico. Pero después de estos cinco días, cuando trabajamos para introducir las palabras, los colores, la cultura, después de esto, las familias allá piden a nosotros y a la asociación para hacer una escuelita. Desde 1995 tenemos esta escuela y documentamos estos niños y adultos en esta escuela, su desarrollo. Trabajando mano a mano con la Asociación Nacional de Sordos, Yuri y sus colegas tratan de comprender cómo evoluciona la lengua con sus propias reglas y matices. La lingüista Ansegas lleva casi 20 años documentando cómo cambia el idioma en las manos de niños que cada año inventan palabras nuevas y formas cada vez más eficientes de comunicación. Una persona sorda de cualquier otro país del mundo, necesitaría un traductor para entender a los sordos nicas, porque el idioma está firmemente afianzado en nuestra idiosincrasia. A la hora de nombrar a personalidades de la política nacional, el idioma no solo identifica a una persona, también resucita en la memoria momentos particulares de la historia de nuestro país. Tenemos a doña Violeta, que es esta su seña. Por ejemplo, la B, su número 1, que era la casilla en aquel tiempo de las votaciones, para nosotros es el 1 y la V. Entonces ella siempre señalaba así, entonces para nosotros se quedó ella Violeta. Luego hubo un cambio alemán, el residente Arnoldo Alemán, y entonces tenemos de que él hacía esto, tenía una costumbre de como de tirar besos o de saludar de esta manera. Vamos identificando cosas singulares en los personajes que ellos tienen por costumbre de saludar a las personas. Vemos algunas veces su propia asistencia, vemos cuál es el hábito de ellos, entonces nosotros ya lo resificamos de esa manera, por decirte a él. Por ejemplo, Gerti, que es el pelón de la alcaldía, que ya se fue, ya tuvo cuatro años, se retira, y queda Micho Marenko, que esta es la seña de él. Con el apoyo del Ministerio de Educación, la Asociación Nacional de Sordos se ha encargado de perfeccionar y difundir el idioma entre los más de 2.000 sordos con los cuales ha logrado establecer contacto. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer. De los aproximadamente 12.000 sordos que hay en Nicaragua, solo 800 conocen el idioma de señas perfectamente. Si formamos una oración en forma de... El año pasado, por primera vez, se dieron clases de secundaria para sordos en el Instituto de Horizonte. Como en 1992, hay un boom verdaderamente de lo que es idioma de señas, ya después de muchos años de trabajo. Ahora las señas vos las vas a ver muy fluidas, hay una comunicación bárbara, comunicación en todos los sentidos, entonces es algo alegre verdaderamente. Tenemos actualmente el profesor oyente y el profesor sordo. El profesor sordo también está aprendiendo del profesor oyente, y el profesor oyente aprende del instructor sordo. En todo el país, existen unas nueve aulas como esta, ubicada en San Rafael del Sur, en las que 45 profesores sordos imparten clases y le enseñan a comunicarse a niños y adultos. Luis Alfredo tiene 10 años. Aprender a dialogar con su familia le ha cambiado la vida. Pequeño, verdaderamente, cuando tenía 5 años, yo no conocía nada. Y ahora que tengo 10, que ya estoy más grande, sí, conozco muchas cosas, aprendo, entiendo muchas cosas. Me siento alegre y contento, y algo orgulloso de eso. Ahora es más activo, porque él, pues, se comunica bastante. Aquí, pues, muchos lo quieren, porque bastante, con muchos aquí amigos platica él, pero hay veces me tienen que preguntar, pues, a mí, que qué es lo que les dice. Todas las tardes, después de clases, Alfredo le enseña a su mamá nuevas palabras en su idioma. Sin embargo, lo que él aprende con facilidad, a ella le resulta más difícil. Bastante he aprendido, pero siempre me cuesta, porque hay palabras que se me olvidan, ¿verdad? Pero, claro, que debe de aprender uno, porque así me he tratado de comunicar. El idioma también significa la llave para entrar a un mundo nuevo de conocimientos. Historia, matemática, literatura y teología. Una vez que empiezan a hablar, los límites van desapareciendo. Cuando ellos hablan sobre cualquier cosa, después viene una seña de ellos. Por ejemplo, cuando ellos estudian el Corán, ellos estudian el Corán y la religión muslima y la idea de Meca. Y ellos hablan sobre como un piedra, un asteroide, y golpear la tierra. Y este ahora es el lugar de Meca. Y ellos cuando hablan sobre este, eventualmente ellos usan estas señas para Meca. El idioma de señas ha logrado acercar al Pacífico y al Caribe. Como nunca antes, lo había logrado el español o el inglés. El hijo de esta familia en Bluefields, que hablan inglés, criollo y mezquito, puede hablar más fácil con un sordo que tiene padres que hablan solamente español. Tal vez sus padres no pueden hacer una interacción, pero los niños pueden. El dibujo de Rubén Darío en la moneda parece este. Y ahora en Bluefields ellos usan este por este valor de esta moneda. Y ahora lo he visto esta misma seña aquí en el Pacífico. Ellos dan una seña y otra seña. De seña en seña, la evolución de nuestro idioma de signos permite estudiar cómo y por qué se comunica el ser humano. Para miles de nicaragüenses, significa mucho más. Representa la posibilidad de decir lo que piensan y lo que sienten. ¡Oye! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.